Ayer se reunieron con el ministro Escrivá. Y al ministro ayer lo que le trasladamos era que tenemos una serie de problemas endémicos en las administraciones públicas y que a ver si nos sentamos ya a trabajar, porque desde que empezaron las elecciones autonómicas y locales llevamos más de seis meses que estamos parados. Y no olvidemos que los empleados públicos, por ejemplo, en el tema salarial, en el año 23 y en el año 22 hemos perdido un 5,8%. Y no olvidemos, cuando vamos a un hospital, que nos faltan plantillas, que tenemos más del 60% de los trabajadores de la Administración General del Estado, se jubilan en menos de ocho años. Y, por ejemplo, en el caso de los empleados públicos, con el acuerdo que suscribieron Comisiones Obras y UGT hace dos años, que nosotros nos opusimos, pues es un acuerdo que ya nos ha obligado a perder un 5,8% en el año 23 y en el año 22. Que si sumamos desde el año 2010, que no olvidemos que el señor Zapatero es el único que nos ha recortado el salario a los empleados públicos en toda la historia en este país, pues llevamos acumulado más de un 20-22% de pérdida de poder adquisitivo.